Cuando Pablo descendió Para entenderle fuego Y de repente se le prendió La víbora en la mano Para pijarlo Y de repente se le prendió La víbora en la mano Para pijarlo y mételo en fuego Para que salga la víbora Para que salga la víbora Y mételo en fuego Para que salga la víbora Y mételo en fuego Para que salga la víbora Cuando Pablo descendió En la isla de Marta Recogía palo seco Para encender el fuego cuando Pablo descendió La isla de Pazas recogía a Juan Oceico Para encender el fuego y de repente se le prendió La víbora en la mano para picarlo Y de repente se le prendió La víbora en la mano dije para picarlo Y mételo en fuego Para que salga la víbora Y mételo en fuego Para que salga la víbora Y mételo en fuego Para que salga la víbora Y mételo en fuego Para que salga la víbora La víbora se va Cuando tú tienes fuego Si tú tienes fuego Si tú tienes fuego La víbora se va Se va, se va, se va, se va Trabajando, trabajando, trabajando Trabajando, trabajando, trabajando Trabajando poder, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Respiri tu santo Respiri tu santo Respiri tu santo Respiri tu santo Gracias por ver el video.